El Sistema Nacional de Áreas de Conservación con el apoyo del Consorcio Rural Comunitario Chiripó como contratista de los servicios no esenciales al Parque Nacional Chiripó informaron a la población las dos nuevas metodologías para reservar hospedaje en esta área protegida donde está la parte más alta del país entre los meses de marzo a agosto de 2021 orientada a ofrecer espacios para hospedaje solo en burbujas de cuatro personas por habitación que es la capacidad máxima en el albergue base Crestones estas son las dos opciones en el caso de la ampliación del aforo para las reservaciones ya existentes durante los meses de marzo a agosto de 2021 consiste en otorgar a todos los usuarios con reservaciones realizadas de 1, 2, 3, 5, 6 integrantes la posibilidad de agregar más participantes a la reserva siempre y cuando sean parte de la burbuja de la reserva existente para así rellenar habitaciones en grupos de cuatro el método de contacto será el correo electrónico del usuario de cada reservación en el caso también de la ampliación de aforo para realizar nuevas reservaciones durante estos meses desde marzo a agosto es lo siguiente consiste en colocar a disposición del usuario habitaciones completas de cuatro personas para hospedarse en el albergue de una a tres noches en fechas específicas que próximamente se compartirán así como las líneas de teléfono que se pondrán a disposición para los usuarios con reservas del 15 de marzo al 30 de abril ambas metodologías vigen a partir del 15 de marzo y para las reservas del 1 de mayo al 31 de agosto simplemente a partir del 1 de abril las dos nuevas metodologías se plantean como respuesta responsable ante la situación de la pandemia por COVID-19 en el área de conservación comprende la importancia de seguir los lineamientos otorgados por el ministerio de salud además conocen el gran anhelo que poseen los turistas por visitar el maravilloso parque nacional chiripó es por lo anterior que se proponen las dos nuevas formas de reservar creando así una gestión responsable del riesgo en el hospedaje del albergue base Crestones para así minimizar la probabilidad de contagio